En la línea telefónica, mi querida Edith González, quien pues está lista para hablarnos de su trabajo en esta obra de teatro llamada Entre Mujeres, que me imagino la debe tener pues muy contenta después de una necesaria pausa. Querida Edith, qué gusto saludarte, te mando un beso, un abrazo hasta donde estés. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Feliz de escucharte, querida Edith. Oye, feliz año, feliz año nuevo, feliz año nuevo a Poditorio. Y sí, muy contenta, ya estrenando el otro lunes, creo que es 28, 29, no sé qué. Estrenamos ya para la prensa y ya arrancamos temporada de una obra muy emblemática, muy exitosa, muy reconocida como es Entre Mujeres, ¿no? De Santiago Moncada. Así es. ¿Hace cuánto tiempo no pisabas la tabla, Edith? No tanto, fíjate. He estado, hice lo de un día particular con Felipe Tobar, ¿te acordás? Sí, claro. ¿Hace cuánto fue eso? Y después, exactamente hace un año terminamos la temporada, después hice una participación especial en la miniserie esta donde salía Carlitos Espejel en Azteca. Ajá. Y he estado en las conferencias que doy. Exacto. Sí, yo me refería al teatro en específico. Ay, qué bello. Ajá. Mira, la obra está muy linda, muy, 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 muy bella. El elenco, yo creo que ahorita hay muchísimas obras de mujeres, pero esta en especial yo creo que es la más emblemática y es una obra dentro de la dramaturgia muy, muy bien hecha, ¿no? Ajá. Tiene mucha risa, mucho llanto, mucho de todo, pero vamos, mucho llanto sobre la situación de lo que está pasando, porque realmente para el público la situación es más graciosa que dura, ¿no? Así es. Que la situación que están viviendo cinco mujeres que se reencuentran convocadas por mi personaje, es sorpresivo todo lo que va pasando, qué sucede con las mujeres de estas vidas después de más de 20 años de no verse, después de haber estado juntas desde la primaria, está Cecilia Gabriela, Ana Martín, Angela Robinson, Isabela Camil y Almacero. Y es realmente es un reencuentro donde se van a revelar todos los secretos que estas mujeres han guardado, uno muy particular que le interesa a mi personaje, pero todas van teniendo secretos, todas van teniendo una abogada, otra es escritora, otra es ama de casa, pero todas traen cosas que la vida les ha ido dando y que las van guardando. Con recelo, con amor, lo van compartiendo, quieran o no, van saliendo todas las verdades. Y es muy interesante porque hace 20 años se le dio una solución, si tenemos que cambiar el final para la gente que la dio, ya no es la misma obra que vieron con el elenco original ni siquiera la que vieron hace 10 años, ya se le dio un final diferente acorde a lo que harían sus mujeres de nuestra época, ¿no? Me entiendo, se actualizó, digámoslo así, ¿no? Totalmente actual, sí, totalmente actual. Ya el final tiene que cambiar porque pues ya las mujeres ya toman otras riendas, otro rumbo y ya no están pendientes del mundo exterior, ya están mucho más pendientes de su mundo interno, ¿no? ¿Y estás de acuerdo con algunas frases célebres que han surgido de esta obra de teatro? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que entre mujeres se pueden despedazar pero jamás se harán daño, Edith? Pues sí, yo creo que sí, las mujeres poco a poco hemos ido aprendiendo que ser amigas entre mujeres crea más fruto trabajando en equipo, siendo amigas, siendo compañeras y yo creo que eso existía desde antes, pero la inseguridad de ser tú misma, que sea afianzarte, aferrarte, a depender de valores que no son tuyos, que no son tuyos propiamente, aunque sean tuyos por amor, ¿no? Como es el estar casada con un hombre que te da un estatus, pues ahora ya a las chavas les vale, pues qué padre que se casen y si no se casan, pues también son igual de valiosas. Y hablar de la maternidad, ¿no? Y hablar de la maternidad también es importante y también deja de tener el peso que tenía antes, o sea, es importante siempre y cuando para ti es importante, pero ya no es importante para esas cinco mujeres como un valor establecido, sino un valor personal, íntimo, también está buenísima la de adoro a esos maleducados que no te piden permiso para nada, pues ahora las chavas, que no es precisamente la generación de la obra, pero sí ahora las chavas hablan de una cosa que es muy rara para, o sea, para ti, pero para mí sí, que es, yo ya me lo doy. Sí me lo doy, o ya me lo di, o me lo voy a dar, ¿no? Sí, me lo voy a dar. A mí me encanta, me encanta esa posición de las mujeres ahora, ¿eh? Y hay un personaje que es así, pero en la obra original la ven como, uy, no, la cusca, y ahora no, pues yo creo que ahora va perfectamente con los valores de la charita, que otra, la del camisón de franela, pues también, no, habemos las que sí usamos para, este, camisón de franela. ¿Tú usas camisón de franela para dormir, Edith? No, pero ya no sé. No te imaginaba. Oye, ¿y qué piensas de esa, de esa, de esa también que es muy bueno, muy buena frase, de que están inmunizadas contra el veneno de su propia especie, Edith? También es cierto, o sea, ya, pero te digo, yo creo que ya las cosas cambiaron, sí, todavía hay, hay un recelo, ¿no? ¿No? La mujer es competitiva, pues sí, sí lo somos, y los hombres también. Y yo creo que la obra tiene que ver mucho con valores universales, con valores humanos, con valores de lealtad, de amistad, de fidelidad. Por eso mismo, porque al final de cuentas te das cuenta, digo, hasta la película de Cuarón lo dice, no, no tiene que importar lo que te digan, que estás sola. ¿Verdad? Sí, sí, estás sola, pero no. O sea, al final de cuentas yo creo que el valor supremo es entender que la felicidad, y eso lo dice también mi personaje. Y curiosamente, esa frase, pues obviamente no trascendió porque no está pegadora, dice, la base del amor es la amistad propia y el respeto y la dignidad, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que poco a poco nos estamos dando más cuenta de que si necesitamos de los demás, obviamente, la amistad, el cariño, los frutos, el trabajo, nosotros nos refiero a los frutos de vida, los frutos, los hijos, todo eso sí se necesita de alguien mismo que los haga tú sola, ¿verdad? Pero es importante establecer relaciones de amistad, es importante no tener relaciones amorosas, es importante verte en los ojos del otro y verte en los otros ojos, pero si los de los demás no se sirven, pues ahí estás tú solita para levantarte. Totalmente de acuerdo. Y de eso habla también mucho la obra, ¿no? Este, de la autoestima tan importante en una persona y en una relación también. Están en el Teatro 11 de Julio, ¿cierto? Teatro 11 de Julio, cabado, dos funciones, domingo, dos funciones, esta temporada empezará sábados y domingos. Muy bien. Fíjate, lamentablemente, con todo esto del tráfico, ya se están cambiando todos los días, ¿no? A veces es mejor, parece, hacer un miércoles que un viernes, entonces, pues, son funciones hace domingos y después ya haremos, este, giras, tanto en Estados Unidos como en México, lo cual me da mucho gusto. Muy bien. Que vuelvan a abrir estos mercados, ¿no? Lo visto en Sudamérica. Y, pues, vengan, vengan a ver, a ver, aprébanse a ver, ¿no? Muy bien, Edith. Mujeres con otro final, con otra conclusión de lo que es la obra. De acuerdo. Oye, finalmente, ¿estás de regreso en Televisa? No, fíjate, yo sigo siendo exclusiva de Astrica. Ah, mira. Y, sí, exactamente. Yo también me quedé muy sorprendida, como tú. Cuando me dijeron, dije, bueno, pues, ustedes tienen permiso, y que me lo dan. No sea sorpresa, sorpresa. Pues, fui muy contenta, me dio mucho gusto pisar los foros, ver a los compañeros. iba a comer, yo, la neta, ¿qué va a pasar? Y no, me sentía gusto, nueve años de notizar las filas de Televisa, o los estudios de Televisa, me dio mucho gusto, me dio mucho gusto el cariño, me dio gusto la acogida, y ¿sabes qué es lo que más me dio gusto? Que es precisamente lo que estamos hablando de la obra Entre Mujeres, que pues que no eres, o sea, al final de cuentas, ha cambiado todo, hasta para mí, que estoy, o sea, no te concebiese en otro lugar el que fuera, ¿no? Si eras de Televisa, de Televisa, que al final de cuentas, pues tú eres el que le da el valor a las cosas, tú eres el que vale, tú eres el que importa al final del día, ¿no? Eres mucho más que un sello, aunque te guste pertener a un sello, aunque te guste pertenecer a un equipo, al final del día, tú eres el que da el valor a las cosas que estás haciendo, y eso fue muy importante para mí. Muy bien. Fue muy bonito, fue muy bonito el reencuentro, y agradecidísima con Te de Azteca por todo lo que me ha dado, y hasta por haberme dado permiso, ¿no? Así es. Pues qué bueno, Edith, me da muchísimo gusto por ti, sobre todo. Te mando un abrazo con todo cariño y éxito en esta temporada entre mujeres, de verdad. Mucho gusto de oírte. Oye, nos vas a venir a ver, ¿verdad? Por supuesto, ahí estaré aplaudiéndolas. Conce. Claro que sí, Edith. Te quiero mucho. Igualmente, me da mucho gusto escucharte siempre, y que estés muy bien. Mucho gusto, un gran beso, un gran abrazo. Gracias, Edith. Gracias, eres un bello. Tú también, tú también, guapa. Gracias. Edith González. Gracias. 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 Gracias.